Y soy yo largo y es fantástico Es tan largo que el caturro jamás podrá dañirlo entero TUNK 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 SISONATOR NOOOOO Hola, sé que feliciste a Agata Pup Hola, y yo soy el lodo más feroz, más malo, más desalmado, más cruel, salvaje, brutal y vestido de todo el bosque Te tenés que comer a la bolura LOO 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 Portato bien, Gaturbine, que te teníamos que vacunar Oh, me puedo agarrar y estoy como loco OH Vamos a la medicina embrujada, vamos Ah, ya se está Oh, sí, sí, sí Uh, sí, sí, sí Tengo una hoja Gaturo, estamos entrando al local de ropa, por favor comportate, ok Ok ¿Ves? Estos son los pobres, acá la gente se pega la ropa POING AH Agata, ¿por qué tengo que ponerme así? Tranquilo, no pasa nada Uina Tss 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 Qué lindo, que usted está sacando un vientito Oh, voy a mover, qué lindo el vientito que está sacando OOOOOO Bueno, a dormir Agustín, voy a apagar la luz No, pase, tengo miedo, hay un monstruo debajo de mi cama Agustín, no hay ningún monstruo Sí, hay una, fíjate A ver No me entra en la cabeza No puedo creer que te vas a casar con esta Con esta, justo con esta On fire Ah, estás enardecida Voy a hacer un poco, tengo algo que te voy a relajar ¿Qué te parece si me despiden hoy a? Chicos, ¿saben con quién vino el tío Jorge? ¡Con sus primitos! A ver primitos, ¿qué les parece si jugamos, charlamos, leemos, escuchamos música? No, se destruye el nadie rompó toda la casa El hijo de teo es siempre incomodible, indiferente, inmutable Es que los que tenemos mucho dinero como yo, nada nos comode, nada nos afecta Mmm... ¿Y si se derrumba al capitalismo tenés que ir a trabajar? ¡Atención, brazo! ¡Astronauta, doctora, rumbo a dos pedes! ¡Sale y visite la nave especial! ¡La costilla está abierta! ¡Corte la nave! ¡Busco controles! ¡Pum! ¡Click! ¡No! ¡No! ¡Bongus! ¡No! ¡Fortnite! ¡No! ¡Roblox! ¡No! ¡Mundo Gaturro! ¡No! ¡Mario! ¡No! 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 ¡Me arreinaron! ¡Me fundieron! ¡Me espantaron a todas las mascotas! ¡No quedé ni el lolo! ¡Cállese, señor hombre tranquilo! ¡Es verdad que son imágenes y llenantes! ¡Pero quemo a nosotros! ¿Y sabe qué? ¡Se dajo de atorro! ¡Aaah! ¿Vos sabés cómo se llama tu boñada gata? ¡Obvio! ¡Se llama Roxana! ¿Y cómo lo sabés? ¿Y cómo no lo voy a saber? ¡Es divorciada! ¿Qué tiene que ver que sea divorciada? 187 veces por día se viene al espejo y grita ¡Roxana! ¡Que estúpida fuerte Roxana! ¡Compré una planta de interior para el living! ¡Un cactus! Ok pajaritos, somos amigos ¡Dame esa mano! ¡Me gusta la guía! ¡Dame las paces! ¡Así! ¡Muy bien!